Bueno, vamos a darle comienzo. El objetivo de esta reunión, de este webinar, es que para las personas que no nos conocen, nos puedan conocer, puedan conocer un poquito más al detalle de quiénes somos, quién es Link House Group, cómo estamos compuestos. Y para darles información y actualización de la buena noticia, que ya me imagino que muchos saben, que a partir del primero de diciembre las fronteras estarán abiertas para estudiantes que quieran venir a Australia. Obviamente ahorita vamos a hablar también como de los requerimientos y de los requisitos, pero igual es una muy buena noticia. Yo voy a empezar presentándome. Soy Juliana, hago parte del equipo Link House en Australia y nos acompaña Mauricio y bueno, casi que todo el equipo nos está acompañando también para darnos soporte. Nosotros somos una agencia de estudios, somos un grupo que provee servicios para estudiantes internacionales. Nuestras líneas como más reconocidas es toda la parte de asesoría para estudios para Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Malta. Nuestro destino principal es Australia. Llevamos haciendo este ejercicio más de seis años, casi siete años, así que la experiencia la tenemos. Todos hemos pasado por estudiantes internacionales, así que también hemos vivido la experiencia desde ese lado. Somos agentes de estudios certificados, estamos operando bajo las certificaciones y estándares de calidad que nos exige Australia. Entonces, por eso también es importante mencionarlo. Todos nuestros procesos están avalados y se hacen obviamente bajo los parámetros que nos pide la industria. Tenemos acceso directo con inmigración. Las visas se hacen a través del portal del Link House. Tenemos un equipo robusto preparado para acompañarte en todas las fases del proyecto. Nosotros no solo vendemos cursos, realmente diseñamos los planes de estudio o de educación que más se acomode a la necesidad de cada cliente. Por eso a veces me escriben mucho de que les mande los presupuestos. Generalmente nosotros lo que primero hacemos es como una entrevista o como una asesoría inicial para conocer un poquito más del perfil y poderlos asesorar adecuadamente. No solo los acompañamos en esa primera fase, sino que realmente vamos con ustedes de la mano a través de todos estos estados del proyecto. O sea, hacemos una aplicación al colegio, tenemos carta de oferta, les ayudamos con la carta de confirmación de matrícula y obviamente en toda la guía para la aplicación de la visa. Adicional a eso, cuando les llega la visa, entonces se despliegan una serie de acompañamientos personalizados que son los que más valor tienen. Es un acompañamiento para la preparación del viaje, te contamos qué tienes que traer, hasta el más mínimo detalle, cómo empacar las maletas, en fin, todos los detalles necesarios y los tips necesarios. Y cuando llegan a la ciudad de origen, entonces hacemos una serie también de actividades de acompañamiento, una ruta introductoria a Australia, donde estamos cubriendo como esas necesidades básicas cuando llegan. Obviamente entendemos que es un país nuevo, que es una cultura nueva, que es un idioma nuevo. Muchos pueden tener amigos, pero obviamente siempre tratamos de estar acompañándolos ahí, inclusive con esas otras personas que pueden dar soporte. En esta ruta, entonces, hacemos la apertura de una cuenta de ahorros, activamos unas cuentas que es la del seguro médico, sacamos trámites legales como el permiso laboral, el UCI, que es el número único como estudiante internacional. Damos un recorrido pequeño por la ciudad para darte a conocer dónde queda el colegio y el centro médico, que sería pues como lo más importante. Damos una charla de cómo hacer uso de transporte público, activamos el plan del celular, te damos un kit de bienvenida, que es la maleta del in-house con el cuaderno, con un conversor de energía y con unas guías impresas que tienen mucho valor, porque ahí van a encontrar los contactos de emergencia, si les llegara a ocurrir algo y adicional a eso, lo bonito de la ciudad. Ahí podemos ver realmente qué eventos hay, a qué eventos puedo ir, qué galerías, bueno, en fin, para sumergirme más en la cultura. Entonces, es bastante enriquecedor y bastante importante, es completamente gratuito para los estudiantes in-house. En este espacio también les damos una charla informativa de cómo hacer esa búsqueda de trabajo inicial para que sea mucho más efectiva. Obviamente, eso es un trabajo que se ha hecho durante todos estos años con nuestra propia experiencia y con la de los estudiantes. Entonces, así logramos que puedan tener ese trabajo mucho más fácil. Hacemos un soporte, un acompañamiento en la hoja de vida o en el currículum para que también sea más efectivo. Y adicional a eso, entonces ya quedan en nuestra comunidad in-house, pueden acceder a todos los beneficios, a todos los descuentos y a la red de contactos de profesionales, que aquí se van a dar cuenta que van a necesitar como traductores oficiales, contadores públicos, abogados, abogados de inmigración. Adicional a eso, pueden también acceder a todos nuestros servicios complementarios. Tenemos alianzas y tenemos la opción de que hagan internships, que serían las prácticas profesionales. Tenemos un programa de emprendimiento, también pueden acceder a todos los eventos y excursiones que hacemos también durante el año como para mejorar la experiencia de ustedes aquí en Australia. Entonces, igual al final de este video les van a encontrar como el acceso a todo el portafolio de servicios para que nos conozcan. Nuestra página web, tenemos un plan de referidos. Este plan de referidos está súper bueno porque es un ingreso extra. Nos puedes referir desde Chile, México, España, Colombia, no importa, hasta allá hacemos llegar el bono de referidos, que va desde 80 dólares, 100 dólares y 120 dólares, de acuerdo a la frecuencia de referidos. Entonces, bueno, no darle la bienvenida, gracias por el espacio, espero que encuentren valor en esta información. Voy a comenzar entonces, ah, bueno, es importante que también conozcan que nuestra asesoría es completamente gratuita, porque lo que hacemos nosotros es que trabajamos como intermediarios con las instituciones educativas. ¿Listo? Entonces, somos como esa entidad que está en la mitad entre el estudiante y el proveedor de educación. Entonces, no cobramos por eso y, bueno, realmente sabemos que es un tema más de servicio y de acompañamiento. Adicional a eso, te ayudamos a hacer todo el proceso de la visa. Entonces, voy a empezar un poquito con, voy a empezar esta explicación del proceso con el tipo de cursos que manejamos. Tenemos cursos de inglés general, toda la gama de idiomas. Estos cursos pueden ser inglés general para las personas que tengan un nivel un poco más inferior. Y tenemos toda la parte de inglés avanzado, que son preparaciones para exámenes internacionales, como IELTS, Cambridge PT, y adicional a eso tenemos para personas que quieran ir a la universidad, un programa que se llama Inglés con Propósitos Académicos. Tiene un énfasis en lectura y en escritura, y esto también les puede favorecer bastante. Tenemos programas de pronunciación, de reducción del acento, para ser más fluidos. Y, bueno, hay unos programas un poquito más especializados que ya requieren de un nivel de inglés mucho más alto, que igual acá, cuando empiecen a hacer sus cursos, lo podemos tener. Los planes que manejamos son planes más estructurados, como 24 semanas más 4 semanas de vacaciones, que serían 6 más 1, 6 meses más 1. Tenemos programas de 9 meses más 2 de vacaciones. Tenemos programas de 10 meses más 3 meses de vacaciones. Ya depende mucho del presupuesto y de la solvencia económica que ahorita vamos a ver. Esos dos factores son importantes a la hora de elegir qué plan voy a elegir. Ahora, también puede pasar que si no tengo todos los recursos, puedo venirme a un curso más corto, el de 7 meses, y aquí puedo extender mi visa. El in-house está en presidencia en Australia. Esa es una de las ventajas que tenemos. Así es que desde acá te podemos acompañar también en tu renovación de visa, tu extensión de visa, para que puedas acceder a otra gama de cursos. Bueno, nuestro segundo sector de educación al que puedes aplicar son los cursos vocacionales, cursos técnicos, cursos de colegio, que van en pro de o complementar tu carrera profesional, o por el contrario, para las personas que están más jóvenes, que no han empezado su carrera, puedan empezar como a tomar decisión de qué camino coger, qué tipo de carreras quiero elegir. Es excelente. Sería casi que un equivalente a una tecnología en Colombia. Y aquí se despliegan una cantidad de cursos que si están interesados en recibir más información, pues no lo hacen saber. Está aquí toda la parte de turismo, de servicio al cliente, de negocios internacionales, de liderazgo y gestión, toda la parte de mercadeo y comunicación. Bueno, aquí me quedo cortica, son muchísimos. Y está finalmente lo de educación superior, que son especializaciones, pregrados, maestrías y doctorados. Acá voy a hacer un paréntesis. En Black Friday sacamos una promoción si estás interesado en hacer la maestría. Con uno de los colegios que manejamos. Y vas a poder recibir, vas a recibir la preparación para el examen PTE, que es el examen Pearson, que mucha gente ya está familiarizado. Entonces, solo tienes que hacer, obviamente, internamente el proceso para la maestría. Y Link House te otorga esta preparación, que está valada más o menos por 400 dólares americanos. Dura seis meses, con el profesor especializado en el tema. Y, obviamente, con una garantía, si te pones juicios, en sacar el resultado más alto para el PTE. Y eso ayuda a que también certifiques tu ingreso. Bueno, entonces, ya, ¿cuál es importante? Nuestro, para Colombia, voy a hablar para Colombia exclusivamente, nuestras aplicaciones son evaluadas en Chile, en la embajada o en inmigración que queda en Chile. Entonces, esto es importante porque, obviamente, son un poquito más exigentes y por eso tratamos de que, realmente, toda la aplicación cumpla con estos requerimientos para aumentar la probabilidad de otorgamiento de la visa. Si bien, es cierto, Link House, como agencia, como grupo, no puede garantizar que te aprueben la visa, porque, obviamente, depende de un case office o de un tercero, si garantizamos que cumpla con todos los requisitos para que esa probabilidad de otorgamiento se incremente mucho más. Ahorita, Link House, para visas por fuera de Australia, Chile, México, nuevamente Colombia, estamos en un otorgamiento del 100%. Obviamente, esto es gracias a la expertise, la experiencia y la parte profesional y cómo tomamos cada caso. Por eso, realmente, es importante revisar persona por persona y mirar cómo es la mejor forma de sacar el proyecto adelante. Lo más importante, entonces, les contaba que Inmigración Chile es el que nos evalúa las visas, las visas son online, no tenemos entrevista, no existe, o sea, solamente es toda la aplicación virtual y te adjuntan los documentos. Básicamente, ¿cuáles son los cinco puntos principales para una visa de estudio? El primero es demostrar la inmigración, que estamos matriculados en un curso oficialmente avalado en Australia, que pueda otorgar el COE, lo que todos llamamos COE, que es la Carta de Confirmación de Matrícula. Paréntesis, para tener esta Carta de Confirmación de Matrícula, previamente tuvo que haber recibido una cotización de parte de Link House, una asesoría para la elección del colegio, una asesoría para la elección del curso, habernos matriculado oficialmente en el colegio, haber recibido una carta de oferta o una carta de aceptación y haber hecho el pago, ¿listo? Ejemplo, si voy a venir con una visa de seis meses más un mes de vacaciones, entonces tengo que hacer el pago equivalente a esos seis meses para obtener esta Carta de Confirmación de Matrícula. Entonces, ahora sí, otra vez nuevamente para los requisitos de la visa, es estar matriculado legalmente con el COE. Segundo, demostrar que gozo de buena salud. ¿Cómo demuestro eso? Sobre todo para países como Colombia, ¿listo? México, Chile, España, hay otros países que muy seguramente no lo necesitan, igual siempre lo vamos a validar primero, porque hay unos países que no están metidos en el programa de exámenes médicos. Entonces, ejemplo, Colombia. Exámenes médicos, hay tres centros autorizados, no se pueden hacer en cualquier lado, en Bogotá, Cali y en Medellín. Para eso nosotros estamos, para ayudarles a la consecución de estos exámenes médicos, porque se tiene que hacer un proceso. Esos exámenes médicos son rayos X, muestra de orina y un chequeo general. Esos resultados se van directamente a inmigración, a la carpeta del estudiante, ¿listo? Bueno, aquí es simplemente como para descartar que haya habido tuberculosis y, bueno, finalmente que en general el estudiante se encuentre bien. El tercer paso es una póliza de seguro médico, que eso es una pregunta frecuente. Yo tengo mi póliza en Colombia, que me cura internacional. Esos serían complementarios. Esta póliza se llama OSHC y es una póliza especializada para visa de estudiante. Hay cinco proveedores en Australia que las otorgan y, bueno, nosotros finalmente siempre tratamos de ofrecerles o de sugerirles la más económica. Entonces es relativamente económica en general. Por siete meses estamos pagando como 280 dólares y esa póliza obviamente tiene que cubrir todo este día. La fecha de inicio con fecha de fin que va ligada a la fecha de fin de la visa. El cuarto punto es la solvencia económica, que acá hay muchísimas dudas. La solvencia económica es un requisito que debemos cumplir para efectos de la visa y ese requisito es que inmigración quiere que el estudiante demuestre que tiene la solvencia económica suficiente para estar en el país. Si se puede trabajar, claro que se puede trabajar 20 horas, que es medio tiempo, y mientras estás en vacaciones, tiempo completo. Sin embargo, para inmigración es mucho más seguro que tú demuestras que tienes el dinero suficiente para estar en el país sin la necesidad de trabajar, ¿cierto? Este dinero se calcula de la siguiente forma. Primero incluye todo lo que es arriendo, transporte, vivienda. No incluye el curso, el curso ya se debe haber pagado. Esto es solamente gastos de manutención. Y en promedio, me voy a basar en el primer plan que es de los siete meses, tienes que demostrar 14 mil dólares. ¿Cómo hago yo este cálculo? Son más o menos 1.722 dólares por mes multiplicado por los siete meses más 2.000 dólares de etiquetes aéreos. Pregunta, ¿cuánto tiempo tengo que dejar dinero en la cuenta? Pues hay que sacar una carta de saldo a la fecha. Esa carta de saldo a la fecha debe contener los 40 millones de pesos y el dinero tiene que estar en la cuenta durante el periodo de evaluación de mi visa. Yo no lo puedo retirar, ¿listo? Porque inmigración sí tiene la habilidad de confirmar si ese dinero está en la cuenta o no. Entonces, paréntesis, ahorita el tiempo de respuesta de la visa está más o menos entre seis meses y siete meses. Entonces, hay que tener en cuenta que ese dinero sí debería estar en la cuenta sin tocarse por ese tiempo. Puede pasar que nos evalúen la visa antes y ya puedes disponer del dinero. ¿Listo? Entonces, eso es bien importante. ¿Cómo puedo obtener el dinero? Puede ser por medio de préstamos, que la otra semana los invito al webinar con Banco Pichincha, que vamos a tener y vamos a hablar acerca de los créditos de educación, que eso también nos puede ayudar un poquito a liberar esa capacidad financiera para la solvencia económica. Entonces, hay muchas formas. Puede ser realmente a través de tres personas, que sean mi sponsor o que sean mi patrocinio, que sean personas cercanas a mí, familiares como padres, hermanos y abuelos. Entonces, puede ser que sumados los tres, mis ahorros, con los ahorros de mi papá y de otro familiar, en las cuentas podamos sumar esos 14 mil dólares, que en pesos colombianos serían 40 millones de pesos. Ahorita el dólar está un poquito más alto, por eso siempre se los damos en dólares australianos convertidos a pesos y generalmente nos vamos un millón más arriba por si en el tiempo en que ellos estén evaluando la visa, el dólar subió, estemos cubiertos. ¿Listo? Bueno, aquí también, si tienen alguna duda, cuando ya termine, pueden alzar la mano. Ahí en el webinar para las personas que están presentes y con mucho gusto, pues, las resolvemos. Y el quinto punto es lo que llamamos el criterio de genuinidad. Y aquí se abarca todo el proceso. Realmente acá es como mi perfil. La visa de estudio, el programa de estudio para Australia, tiene un propósito muy claro y eso es permanecer temporalmente en el país con una visa de estudio que va a complementar y a mejorar mi perfil profesional para regresar a mi país. ¿Listo? Si bien es cierto, ustedes pueden seguir renovando sus visas. Está súper bien. Siempre debemos cumplir con este requisito de demostrar que voy a regresar a mi país. Entonces, por eso es tan importante. Es una carta que escribimos, en el criterio de genuinidad es una carta de intención, una carta de motivación, donde describo por qué quiero venir a estudiar a Australia. Es como si tuviéramos la entrevista, es como si reemplazábamos, ojalá tuviéramos la entrevista presencial para yo presentármela a la persona que va a evaluar mi visa, es por medio de la carta. Entonces, por eso de cumplir también con unos requisitos para que la carta realmente sea fuerte y sea profunda. Entonces, acá me voy a presentar yo, quién soy, qué estoy haciendo, en qué estoy estudiando, en qué estoy trabajando y vamos a empezar a escribir por qué quiero estudiar inglés en este caso, por qué quiero estudiar inglés, cómo va a complementar, vuelvo insisto, mi perfil profesional, qué puertas me va a abrir, por qué es esencial aprenderlo. Acá les recomiendo las personas que todavía no han aplicado que se inscriban a un curso de inglés. Eso les va a subir mucho más el perfil porque demuestra que realmente están comprometidos con ese proyecto personal de aprender inglés. Entonces, les generaría un valor agregado impresionante. Aquí vamos a decir entonces el valor del curso. ¿Por qué? Probablemente porque es requisito para la universidad, porque es requisito si quiero ascender en mi posición, porque estoy pensando en aplicar a una multinacional, porque quiero ir a estudiar una maestría o un doctorado. Hay muchísimas razones. Y las razones menos, menos, como con menos peso, realmente que yo entiendo que también pueden ser razones, pero realmente, sí, son las que menos deberíamos contemplar. Es porque complementa mi perfil, pero ¿cómo lo complementa? O porque lo necesito para viajar, porque quiero viajar cuando estoy de vacaciones. Generalmente, ese tipo de razones se justifican muy poco porque si necesitas el inglés para viajar en tus vacaciones, pues ese inglés lo puedes adquirir en Colombia. Entonces, a un precio mucho más económico. Entonces, es como que revisemos valores, el valor o razones que generen mucho más valor que realmente sí pesen. Bueno, ya después vamos a empezar a decir por qué Australia, por qué elegimos la institución, cómo nos vamos a solventar económicamente, ¿cierto? Si son mis padres, si soy yo con otros dos familiares. Y en el último párrafo, donde vamos a volver a mencionar cuáles son mis razones para regresar, qué me ata a mí, a mi país de origen. En estas razones pueden ser trabajo, puede ser familia, puede ser hijos, pueden ser proyectos personales, pueden ser propiedades. Bueno, hay una infinidad de razones que yo puedo describir que me van a atar al país, ¿cierto? O mi profesión. Sencillamente, si soy médico, abogado, no me quiero salir de mi campo de acción, quisiera volver simplemente a mi país para seguir ejerciendo mi profesión. Entonces, básicamente, esos serían como los requisitos fundamentales. Adicional a eso, obviamente, va acompañado de una lista de chequeo donde yo le estoy presentando a inmigración no solo el formulario, ¿cierto? Que se diligencia, sino que estoy respaldando todo lo que estoy diciendo. Entonces, si digo que soy ingeniero industrial, entonces, obviamente, tengo que presentar el diploma de ingeniería. Si digo que tengo estudios complementarios, un diploma, una especialización, tengo que presentar esto. Tengo que declarar que tengo la solvencia económica suficiente, entonces, tengo que demostrar con evidencia física que tengo una carta en el banco, una carta de salvo a la fecha que dice que tengo ese dinero. Tengo que demostrar todo mi historial laboral, todo mi historial académico, si son personas más jóvenes, entonces, solamente la universidad, o un certificado que diga que estoy apenas estudiando. En términos generales, la visa es muy sencilla, siempre y cuando cumplamos con toda esta lista de chequeo que se vuelve también algo muy fácil de adquirir. Y, bueno, sí, ya vuelvo y insisto, es como todo mi historial migratorio también me lo tienen en cuenta. Tengo que declarar todas las visas otorgadas, vencidas, activas, inactivas. Puede ser, y le pasa a muchos estudiantes, que tengo la visa de turista activa de Estados Unidos, pero cuando tenía 10 años me negaron la de Estados Unidos. Esa se tiene que poner también. No va a pasar nada, no va a poner en riesgo la aplicación, inclusive la podría poner en riesgo la omisión de esa visa, porque ellos sí tienen como enterarse de qué visas hemos hecho durante toda nuestra vida. Entonces, importante, entre más pongamos y seamos honestos, de verdad que más genuinos somos. Entonces, bueno, ahí ya como para no hacerlo más largo, ya como les digo, cada uno cuando tengamos la cita, ya empezamos a mirar cómo podemos mejorar el perfil, cómo nos perfilamos mucho mejor. Obviamente, ese es también como nuestro expertise. Nosotros damos acompañamiento también, inclusive en esa carta. Ustedes hacen una carta que nosotros les enviamos y esto entra al comité de visas, y visa se encarga de moldearla y de ajustarla para que cumpla con todos los requerimientos. Ustedes la aprueban y finalmente nosotros la traducimos. Entonces, pregunta frecuente. Los documentos se deben traducir. Entonces, se ponen originales en español y traducidos. Generalmente, en la lista de chequeo siempre les especificamos cuáles y hay ciertos documentos que también se tienen que hacer autenticar, sobre todo cuando son patrocinadores de la solvencia económica. Entonces, ahí pues ya entraríamos en detalle. Ya una vez aplicamos a la visa, entonces se despliega el cierre que son los datos biométricos. Ahí nos van a generar una orden o una carta de referencia para los datos biométricos y ya Link House se encarga de programar la cita. Estas citas solo se hacen en Bogotá. Nos quitaron los datos biométricos de Medellín. Para Colombia es en Bogotá. Para México también hay otras tres locaciones y así sucesivamente. Cada país tiene, si es que pertenece al programa, ¿cierto? España, por ejemplo, no pertenece al programa de datos biométricos, así que no se tienen que hacer datos biométricos ni exámenes médicos. Entonces, depende mucho. Ya con eso cerraríamos y ya estaríamos entonces en tiempo de respuesta para la aplicación de la visa. Otra pregunta frecuente que me hacen mucho es cuánto tiempo se demora todo el proceso. Eso depende mucho de ustedes. Link House se demora más o menos de cuatro a seis semanas en todo el proceso. Mientras sacamos carta de oferta o de aceptación, mientras pedimos, si el estudiante paga tiempo, entonces, mientras pedimos la carta de confirmación de matrícula, si el estudiante envía la lista de chequeo, la documentación, Link House también siempre va a cumplir con devolver el formulario de la visa en borrador para que sea revisado. Entonces, básicamente, máximo de cuatro a seis semanas, pero realmente nuestro estándar es un cuatro semanas, ¿listo? Y ya la visa depende mucho, entonces, de cómo estén los tiempos de respuesta y todo el tiempo estamos mirando. Ahorita, por lo del COVID, como se abrió fronteras, no han empezado ni siquiera a revisar las primeras que ya estaban en cola. Entonces, se demora más o menos siete meses. Entonces, pregunta, ¿cuándo puedo empezar el curso? El curso deberíamos empezar en julio. Empieza todos los lunes, cualquier lunes de julio, y estaríamos aplicando la visa en diciembre o en enero para que tengamos ese tiempo de respuesta y no estemos corriendo. ¿Qué pasa? Que si de pronto la visa no nos ha llegado, nos tocaría mover la fecha de inicio del curso. ¿Listo? Por eso es tan importante. Que no solo es que dependamos de que las fronteras estén abiertas, entonces es que dependemos de inmigración y que inmigración nos otorgue la visa. Por más que tengamos fecha de inicio, si no tenemos visa, no podemos viajar. Entonces, lo que hemos dicho a los estudiantes, una vez les llegue la visa, puede ser que la visa llegue, no sé, en mayo, o puede ser que llegue en abril. Entonces, lo que hacemos es que podemos viajar un mes antes de mi curso y ese mes me cuenta como, pues, dentro de la, pues, ese mes sería un mes más de visa y en caso de que nos llegue en abril y empieces en julio, podríamos adelantar esa fecha de inicio para que al menos ingreses al país en mayo. ¿Listo? Entonces, es mejor, como decimos, por defecto que, por exceso que por defecto. Entonces, siempre nos vamos a lo máximo, las fechas de inicio en julio y en caso de que nos den la visa antes, entonces ya miramos si adelantamos el curso o si viajas un mesito antes, o sea, en junio, para que ya no se haga tan larga la espera. Bueno, ahí ya finalizaríamos, entonces, como todo el proceso de visa. No sé si hay de pronto dudas. De lo contrario, entonces, voy a seguir o vamos a seguir explicando un poco del programa de aperturas de fronteras. Entonces, como ya sabemos, es a partir del primero de diciembre. Obviamente tenemos que estar vacunados con las dos dosis y vamos a entrar en detalle, entonces, qué tipo de vacunas nos aceptan y dos, el tema de la cuarentena. Entonces, vuelvo y especifico, esto es hasta hoy, lo que hoy tenemos en regla. Muy seguramente el otro semestre vaya a cambiar un poco. Sabemos que funciona por los estados, o sea, por los departamentos. Entonces, nos vamos a detener solamente en Sydney y Melbourne, que son las ciudades principales, porque son los estados o las ciudades en que el estudiante puede volar directo y no necesita cuarentena, siempre y cuando, obviamente, sí. Requisito esencial, que tenga las dos vacunas. Pero, ejemplo, Brisbane, que pertenece a un estado que se llama Queensland, así tengas, entres al país con las dos vacunas, tienes que hacer cuarentena. Entonces, es importante a hoy, 26 de noviembre para nosotros, 2021. Estos son los requisitos. Entonces, para Sydney, para Melbourne y para Canberra, que es casi que cerquita de Sydney, podemos viajar tranquilamente sin la cuarentena. Vamos entonces a hablar de las vacunas que se encuentran avaladas para ingresar al país, una vez tengamos la visa. Yo les voy a comentar un poco ahí sobre el tema de la cuarentena, y es que aquí cada estado tiene independencia con respecto a lo que exige a los viajeros. Entonces, en este momento, el estado donde está la ciudad de Sydney y la ciudad de Melbourne son los únicos que tienen permitido entrar a estudiantes internacionales a partir del 1 de diciembre sin necesidad de cuarentenas, que pueden llegar y hacer su vida normal, siempre y cuando tengan las vacunas autorizadas por el gobierno que ya Julio nos va a contar. Y otras ciudades principales como son Adelaide, Perth y Brisbane, que son ciudades que tienen vuelos internacionales, en este momento, como decía Julia, el día de hoy exigen cuarentena. En el caso de Adelaide es cuarentena en la casa, pero en el caso de Brisbane es cuarentena en un hotel recomendado por el gobierno que tiene un costo. Entonces, es súper importante que tengamos eso en cuenta antes de viajar. ¿Qué pasa? Cada estado va a ir analizando el tema de la cuarentena a medida que vayan llegando a sus porcentajes de vacunación más altos. Entonces, a medida que se vayan aproximando al 90, 95, 100% de vacunación de los residentes de cada ciudad, van a ir relajando este tipo de medidas. Entonces, esperamos que todo el país se pueda entrar sin necesidad de hacer cuarentena en algún momento dado. Ojalá, pues, en los próximos meses entre diciembre, enero, febrero. Exacto. Y con respecto a las cuarentenas, entonces, Adelaide, pues, tiene 7 días, Queensland 14, bueno, igual. Después de esto, hoy, las personas que están inscritas en nuestra base de datos, las que se inscribieron y las que ya están, van a recibir un newsletter donde especificamos toda esta información de las vacunas que están avaladas y hay un link que los lleva a cada estado para que vean quiénes tienen cuarentena y los que tienen cuáles son los requisitos. ¿Listo? Entonces, bueno, volvemos a resumir. Las principales que es Sydney, que es New South Wales o NSW y Victoria, que es Melbourne, no tienen requisitos de cuarentena. Bueno, ahí me está escribiendo mucha gente por el Instagram que ya no los deja ingresar seguramente porque ya pasó la hora pero sí, bueno, ahorita les respondo que se iba a quedar grabadito. Entonces, bueno, aquí les muestro la lista que esto también va a estar en el correto que les vamos a enviar hoy y cuando esté disponible esta grabación en YouTube lo pueden ver también en los comentarios. Entonces, las dos dosis, AstraZeneca, las dos, Pfizer, la Moderna, Sinovac, Biotech y esta es que no la conocía, bueno, Sinovac, y la Johnson y Johnson, ¿cierto? Estas son las que están reconocidas para ingresar al país a partir del primero de diciembre. Aquí les voy a mostrar un poquito como la página, las personas que pronto no tengan una excepción por la cual no se pudieron vacunar a nivel médico, obviamente tienen que mostrar el certificado del médico, de la persona que emitió el concepto de por qué no podía ser vacunado. de resto, personas que se quedaron por fuera que ya tenían sus visas otorgadas y que por casualidad todavía están vigentes pueden entrar al país antes del primero de diciembre, siempre y cuando tengan estas vacunas y sea desde Melbourne, ¿cierto? Y las personitas que se quedaron por fuera con visas aprobadas y que se les venció la visa, entonces el proceso es el siguiente. Estamos volviendo a actualizar información, se van a volver a montar en el sistema, hasta el momento no hay una directriz de que hay que hacer esos exámenes médicos porque esos exámenes pues ya se los habían hecho aunque tienen una vigencia de 12 meses, estamos a la espera de que inmigración los pida en caso de que sea necesario. Y se hace la aplicación normal, se sube el formulario del colegio que es el que dice que fue producto, no se pudo viajar producto del COVID, entonces ahí eximen o no se paga la visa, ¿listo? Las personas que están reaplicando porque no pudieron viajar tienen derecho a aplicar sin ningún costo, esos 626 no se cobran y simplemente estamos actualizando, las cartas de confirmación de matrícula, los COES, con las pólizas de seguro médico, ¿listo? De resto, todo funciona igual, las personas que ingresan al país como generalmente lo hacen, se rigen con, pues obviamente con la restricción o las políticas o las leyes del COVID de la ciudad, pues generalmente 6 email pueden estar muy parecidas, obviamente con el tema de distanciamiento, con su tapabocas y bueno, finalmente los colegios van a regresar a dar clases presenciales, que eso es una buena noticia, también cumpliendo con los espacios de cada, pues de cada persona que tienen que cumplir con el metro y medio alrededor y bueno, no sé que hay otra duda, Maduro, si me quieres complementar con respecto a los detalles de apertura de fronteras, que yo creo que ya hablamos de la cuarentena que era lo más importante y de las vacunas finalmente que son las que exigen y bueno, muchas preguntas, siempre me han dicho yo tengo una vacuna, una sola dosis, no, recordemos que son las dos dosis, de resto, de la vacuna de una sola dosis es solo la Johnson & Johnson, que es la única vacuna que está autorizada a tener solo una dosis, de resto, las otras siete vacunas son dos dosis y bueno, con respecto a la apertura de fronteras es que a partir del primero de diciembre cualquier persona que tenga una visa vigente de estudiante puede ingresar al país, como les decíamos anteriormente, si ingresa a Sydney o Melbourne no tendría que hacer cuarentena podría llegar directamente a comenzar sus estudios y si es a otra de las ciudades pues hay que hacer cuarentena básicamente lo que la esa es la sí, lo más importante y ya y creo que fue claro porque las personas canales muchas me han preguntado entonces ¿cuánto se demora? yo quiero empezar en abril realmente empezar en abril no es no es posible o sea puede ser que nos den la visa antes pero eso nadie lo asegura por eso tenemos que irnos obviamente al estándar que ellos nos ponen en la página que son siete meses así que es incoherente empezar un curso antes cuando sabemos que la visa se va a morar siete meses entonces vuelvo insisto pueden que nos sorprendan pero finalmente el deber ser es cumplir estos meses este tiempo así que ¿qué pasaría si yo empiezo un curso en abril o tengo una carta de confirmación de matrícula empezando en abril y no me otorgan la visa es un proceso un reproceso habría que cambiar esa carta esa carta cobran por el cambio son 50 dólares y adicionales hay que cambiar una póliza de seguro médico y si esa póliza de seguro médico aumenta también tienes que pagar eso entonces no nos justifica ¿listo? esa es como la razón principal y bueno ahorita es la invitación a tener paciencia ya al menos tenemos una luz verde para seguir y para hacer el proyecto y generalmente el proyecto siempre lo hacemos con siete o ocho meses de anticipación estamos perfectos si recordarles que tenemos planes de pago que hay muchas opciones para hacer este proyecto que estamos apenas en la época para hacerlo porque iniciando el otro año porque ya sabemos que hemos pasado pues como está esta situación que fue un poco difícil y porque los precios están súper buenos tenemos precios de 2020 a incluso 2021 congelados por el tema del COVID entonces hay colegios muy buenos que no subieron incrementaron esos precios entonces la invitación es a que lo hagamos y bueno finalmente también va a salir otro de Black Friday tenemos dos promociones de Black Friday que es un descuento equivalente a 200 dólares que también les va a llegar a sus correos y nos van a ver en redes sociales la invitación chicos a que nos sigan en redes sociales por favor redes sociales es otro otro medio más por lo cual podemos compartir información y sacamos un canal un channel por Telegram donde también vamos a tener otro medio para estarles comunicando más inmediato a veces para las personas que reciben en el newsletter hay muchas personas que lo reciben en el spam entonces si pueden ir a revisar siempre cada mes mandamos un email y a veces se va el spam y nos perdemos de la información relevante entonces es importante que revisen siempre el spam una sola vez que le digan no spam ya él sigue enviando al inbox o a la carpeta principal entonces esas son como las invitaciones a que nos sigan a que pues si nos siguen podemos mandar la invitación al canal de Telegram y por Telegram vamos a estar grabando pequeños podcasts cada vez que tengamos información importante o relevante o videos nuevos en YouTube o blog y muchas cosas entonces para aquellas personas que nos ven desde otros países que no están interesados en viajar nos visiten en Link Academy en la misma página linkhousegroup.net que tenemos nuestra línea de cursos virtuales nuestra línea de cursos online para personas que ya tienen un nivel de inglés más avanzado también es posible y ya si no tenemos pues como más más preguntas entonces es darle fin a este a este espacio darle las gracias por estar ahí las personas que se inscribieron muchas personas que sé que el horario no se les acomodaba pero la idea es que se inscriban siempre para que puedan recibir este este video después y ya las personas que nos vayan a ver después también acá estamos súper abiertos nuestros canales de comunicación siempre van a estar ahí la página web redes sociales Facebook e Instagram y el WhatsApp oficial que es más 61 451 199 082 siempre va a estar como les digo ahí disponible y bueno y el equipo link también por estar acompañándonos y bueno esperamos que entonces nos podamos ver el otro mes sagradamente vamos a hacer estos espacios cada mes y los esperamos dentro de 8 días para el webinar con Banco Pichincha gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.